Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les vengo a hablar sobre Ara de la Torre quien recientemente se hizo la vasectomía. El actor y su esposa Susie Lu decidieron cerrar la fábrica. Fue a días de terminar las grabaciones de la telenovela El Corazón Nunca Se Equivoca cuando Ara de la Torre de 44 años ya de edad inició realizarse la vasectomía. El actor dio a conocer que esta idea nació de una promesa hecha a su esposa Susie Lu desde hace tiempo y que después de darse un espacio entre su opetada agenda laboral lo pudo completar. La pareja contrajo nupcias en el 2007 y juntos han conformado una familia con tres pequeños. El actor explicó que fue un procesamiento que duró menos de media hora además de que es de recuperación rápida ya que a los tres días continuó con su vida normal.